Hoy hacemos una visita al sector inmobiliario, hablamos con Vanessa Bancar desde aquí, desde tu oficina que son preciosas en San Pedro de Alcántara Buenos días Vanessa, ¿qué tal? Buenos días Selena, ¿todo bien? Bueno, que así, estamos ya a punto de cerrar el año, queda muy poquito, estamos en víspera y me gustaría saber cómo ha ido este año el sector inmobiliario y cuáles son las predicciones que hay, si es que las hay para el próximo año porque escuchamos muchas cosas y así, como eres una gran profesional y que viajas mucho, nos puede dar idea de cómo va a ser el próximo año si debo invertir, si no debo invertir, en qué debo invertir Bueno, yo creo que obviamente todo depende de las prioridades de las personas ¿Cómo ha ido el año? Pues dependiendo de productos de forma muy distinta entonces nosotros trabajamos tanto como con el primer, digamos, el pequeño inversor como los grandes, primera vivienda, inversión, etc. Y lo que ha complicado un poco el tema ha sido los bancos, la subida de los intereses que ha complicado mucho la obtención de las hipotecas Entonces los compradores que podían comprar directamente sin necesidad de financiación han podido elegir, pero los clientes que necesitaban alguna hipoteca, alguna ayuda financiera pues la verdad que lo están teniendo bastante difícil Incluso algunos han tenido que dejar su ilusión por no conseguirlo Entiendo que ahora ya no solamente España, sino la situación global la que influye Nosotros trabajamos tanto con nacionales como con extranjeros y hemos visto que cada nacionalidad ha tenido sus razones para invertir o no invertir España sigue siendo interesante, obviamente, porque estamos en Europa, tenemos buen tiempo Los precios ya no son tan atractivos como lo hacían, por ejemplo, hace 10 años Ahora ya están mucho más a nivel de Europa entera Y obviamente hay publicidad para la competencia, digamos, a nivel internacional Países como Dubái, República Dominicana, etc. La gente busca alternativas a lo que es la típica vacación en España Aún así siguen habiendo unas oportunidades muy buenas Tanto para uso propio como para inversión Y desde luego yo creo que mejor que dejar el dinero en el banco Es invertirlo en algo que podamos disfrutar y que nos pueda dar una rentabilidad ¿Es más la vivienda de segunda mano o viviendas de primera mano? O eso que se está haciendo en construcción, ¿no? Que vemos que construirse se sigue construyendo, ¿no? Sí, sí, desde luego ¿Tiene realmente aceptación de segunda mano también? Sí, sí, sobre todo trabajamos en segunda mano Entonces en vacacional, obviamente hay primera vivienda también Hay gente que viene a pasar gran parte del año Que sería un mix de primera y segunda Claro, por ejemplo, aquí Marbella atrae muchísimo por ser muy especial Es un ambiente donde se puede vivir, donde se puede trabajar Donde se juntan tantísimas nacionalidades Gente que busca ambientes más familiares Dependiendo también, pues, si buscan el tema de deporte, de golf o no Pues, tenemos una España fantástica que ofrece, pues, de todo para cualquiera, ¿no? Tú sabes que nosotros estamos trabajando en toda la zona costa mediterránea Y varía mucho, pues, lo que es el atractivo natural, las culturas, etc. Está realmente para todo el mundo de gusto ¿Cómo ves el pronóstico? Bueno, este miembro de la familia también, que quiere hablar, ¿no? Y felicitar a la fiesta ¿Tú quieres felicitar a la fiesta? Pues, a la felicidad Marisa, ¿cómo se ve el futuro? ¿Cómo se ve para el año que viene? En 2024 va a ser un año duro en este sector, en lo que la economía ¿Cómo lo ves? ¿Por tus clientes? Exacto, vemos una residencia entre la clientela De ver un poco qué es lo que va a pasar, de esperar Tenemos varios clientes que han dicho que, de momento, vamos a observar cómo se desarrolló todo Como decía, ya no es España, es Europa, es el mundo Hay una situación económica difícil para algunos, fantástica para otros Entonces, vemos movimiento según el sector en lo que estamos ¿Qué le pides al 2024, Vanessa? Pues, yo diría que mucha salud y mucha felicidad Sobre todo la felicidad Y aunque digan que la salud es lo más importante, y lo es Pero tenemos que ser felices también Bueno, tengo también que hablar de un tema Porque es que próximamente, dentro de unos días Que igual ya saldrá también este programa Tienes tu fiesta anual Que tienes un evento que haces cada año Y me gustaría que me hablaras de él antes de finalizar Sí, tú sabes que soy la presidenta del Belgian Business and Community Club España El BBC, como decimos en corto Y entonces, hacemos un brindis para el 2024 Despedir este año Y ahí, pues, nos juntamos Es más bien un tipo network Estamos ahí para ayudarnos En la pandemia hemos hecho mucho de trabajo De apoyo a la gente Pero, en ese sentido, con el Belgian Business Buscamos, sobre todo, ayudar a la gente a integrarse en España A buscar su camino A encontrar otra gente Buscamos que, sobre todo, no se concentren en guetos Que sí, que nos rellenamos, sobre todo, belgas, etc Pero que no para quedarnos aislados Sino para mezclarlos con las demás nacionalidades Y, obviamente, con los españoles Y en ello, pues, por eso también vienen del club holandés De otras nacionalidades Así que, bien, muy agradable Además, cuando habla también de ayudaros unos a otros Porque hay gente que venga de fuera Que necesita un abogado Necesita unos servicios Y, claro, viene a otro país Que no sabe a quién llamar Entonces, es importante, ¿no? Tener estos grupos de apoyo también A los extranjeros que vienen fuera Es que saben que tienen la confianza En que les vamos a recomendar profesionales Realmente con conocimiento del tema Y que estamos siempre ahí O bien ayudamos directamente O estamos, pues, para cualquier apoyo que necesitan Bueno, pues, ampliaremos esta noticia En unos días En el mismo evento que será en San Pedro Alcántara, Vanessa Sí, efectivamente Aquí en Humisee Heaven De 6 a 8 Así que os espero ahí Ahí estaremos Bueno, entonces No te despido Deseándote una feliz fiesta Porque nos vamos ahí Pero no es tanto Sí que deseo a todo el mundo también Que esté queriendo comprar algo O invertir en algo Pues que lo hagan con gente profesional Efectivamente Luego hay que leer la letra pequeñita Y si tenemos aquí Que tiene una oficina propia Que yo estoy en internet La red está muy bien Pero yo creo que siempre Es más el trato directo De una persona Que vive Que está aquí Que le gusta Lo que hace su trabajo Y que sabe también de las leyes Que cómo está Que se asesoren primero Y así Sí, efectivamente Creo que toda la información En internet es fantástica El problema es que no sabemos De dónde viene No sabemos la fuente Entonces yo animo a la gente Que aparte de buscar en internet Que por favor Que no olviden del trato personal Y sobre todo De las referencias Y la experiencia profesional Muchas gracias Vanessa Siempre es un placer hablar contigo Y de informarnos De cosas interesantes Como la que hemos hablado Y nos vemos próximamente Muchas gracias Muy bien, hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!